¡Hola amiguitos! Soy Ana María y hoy en este video voy a ir a pintarme las uñas. Bueno, vamos. Bueno amiguitos, ya llegamos. Vamos a juntar. Aquí amiguitos llegamos a donde me hicieron las uñas. Primero nos pusieron estas largas y después las cortaron al tamaño que queríamos. Amiguitos, como es mi primera vez, no sabía qué me iban a hacer y me tenían de limar las uñas y también me tenían de quitar las cutículas y no me dejaba porque no me gustaba. No sabía cómo se sentía. Ustedes, como muchas amigas de la escuela, siempre platican de que no les gustan las uñas. A mí me encanta ir. ¿Sabes por qué me encanta? Hay uno que hace magia y me encanta estar con él cuando me toca. Aquí a Brenda me estaba haciendo el diseño para las uñas. Nosotros elegimos un diseño del internet y nos hizo un diseño parecido. Con cuidado. Vete la otra. Adiós, partículas, 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 partículas. Tengo que ella me la repito, porque siempre me tengo y me he hecho応 sehe beimé. Tengo que ella me la primera vez, nunca me había hecho esto. La primera vez, nunca me había hecho esto. Está Skine. A ver, está je Grace de distrojar. Espíame de tus manos seamen de pelo papá. O sea que están agujando y te сн Edwin, Wow, que bonita Bueno amigos, espero que les guste este video Acuérdense de darle like, suscribirse a este video Y nos vemos en el otro video Bye